Hola que tal amigos, te saluda tu amigo Miguel Antonio de Grupo Innovación Musical y enviamos algunos saludos en especial para Rosalina Martínez allá en Tlaxcala de parte de Enrique Ramírez también para Diosic Reyes allá en Tijuana para la familia Chávez que nos apoya desde Atizapán de Zaragoza para Rufino Valdés allá en Texas también para Eric Hernández allá en Alamo Temapache para Edison Román allá en Florida para La Hacienda Correcta que nos apoya desde Saltillo Coahuila también para Rutilo Hernández que nos apoya desde Lomas de Tecámac y para Ángel Borrego allá en Chihuahua y los dejamos con este musical espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video gracias esta cumbia buena Baila muchachos Baila muchachos esta cumbia buena Baila muchachos que brindan la vega y no den barato que brindan la vega y no den barato bailemos la cumbia esta cumbia buena bailemos la cumbia esta cumbia buena bailemos la cumbia bailemos la cumbia y no den barato esta cumbia buena bailemos la cumbia bailemos la cumbia bailemos la cumbia esta cumbia buena No le den barato Báilemos la cumbia Esta cumbia buena Báilemos la cumbia Esta cumbia buena Báilemos la cumbia Báilemos la cumbia Báilemos la cumbia Esta cumbia buena Báilemos la cumbia Esta cumbia buena Si viene caliño No le den barato Es innovación Esta está tocando Báilemos la cumbia Esta cumbia buena Báilemos la cumbia Esta cumbia buena Grabación musical Desde Tuzilán, Estado de México Gracias por apoyarnos Libremos la cumbia prioso Gracias.